Sin brújula, donde nadie quiere ir. Y María nos va a contar. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno María, como estaba en la introducción diciendo, hay noticias, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, no con respecto a la operación, sino que bueno, mi hijo ya tiene que entregarme el certificado de discapacidad. Y bueno, hasta ahora es la única noticia buena que hay. Porque bueno, yo hablé con Paula, la directora de acá, nosotros hicimos una nota. La nota fue enviada al hospital. Paula mandó la nota nuestra, más una nota de ella, al director del hospital Sati. Este, para que tomaran medida con el cirujano, el señor Cortés. Porque supuestamente estaban todas las cosas para que mi hijo el día 21 fuera operado. Y bueno, no sucedió eso. Tal cual. Bueno, en estos días usted me estuvo mandando fotos y algún video. Y más tarde cuando saquemos la nota también por Facebook, vamos a mostrar. Y bueno, es lamentable también lo que están padeciendo, lo que están sufriendo como familia. Sin tener también respuesta, ¿no? De nadie. Respuesta absolutamente de nadie. Porque yo veo una casa muy, muy modesta. Yo una vez me acuerdo de lo que di al señor Casadei. Una ayuda económica. Y me puso un requisito para darme por única vez dos mil pesos. Vos fíjate que en dos mil pesos mi hijo come yogur y a mí el yogur es que él come y me sale en 120, 130. Y yo tengo diariamente más de 1.500 pesos para poder comprar las cosas a él, ¿no? Claro. La gente acá cuando se hizo el festival, gente muy solidaria, colaboró muchísimo en lo que es pañales. Este, bueno, un alimento especial que él está tomando, que es como un yogur, pero que tiene que tomar uno por día. Eso todo viene de Carmen de Patagones, no de acá. Este, y bueno, nada, qué decirte. A mí, lamentablemente, Acción Social me dio una sola vez en módulo alimentario. Después nunca más. Yo, la verdad que con Paula estoy muy agradecida porque, bueno, ella tomó acción enseguida en el asunto. Y, bueno, ahora yo digo, ¿no? Cortés me dice a mí que yo lo tengo que llamar para ver cuándo lo va a operar a mi hijo. ¿Por qué tengo que llamar yo cuando él es el cirujano de mi hijo? Y se tendría que estar comunicando con el médico de cabecera de mi hijo, de acá. Porque Adam Fuerte suspendió, perdón, Cortés suspendió la operación. Porque adelante mío le dijo al doctor Adam que estaba todo ya para la operación de Gabriel. Yo fui en agosto del 26, él abrió quirófano delante mío y dijo, está todo para Gabriel, así que el 21 a las 9 tiene que estar acá. Cosa que, bueno, no sucedió. Nosotros estamos padeciendo muchísimas cosas, muchas cosas. Por ejemplo, él tiene que estar con un psiquiatra. La psiquiatra dice que el domicilio no hace. ¿Cómo hago yo para llevar a un chico hasta la salita Osorio, creo que es, en silla de ruedas? Él no aguanta esperar mucho cuando hay mucha gente. No le gusta que lo vean. Claro. Y parece que la gente, bueno, que la psiquiatra no puede venir a domicilio, que la psicóloga no puede venir a domicilio. Este, bueno, Adam, por ahí cuando la vez pasada tuvo una crisis bastante grande, bastante grande. Mi hijo estuvo prácticamente tres días cerrado. Y, este, porque le agarran esas crisis y yo digo, a ver, se están piloteando uno a otro la salud de mi hijo. Yo lo siento así. Porque te dicen una cosa, te dicen otra. Y yo siento que cuando mi hijo estuvo en la clínica austral, el señor corté, alguien me dijo, bueno, mamá, en tres días nos mandamos a San Antonio. Perfecto. Yo me presento al otro día a ver a mi hijo, como todos los días iba a terapia, y llego y me dicen, no, tu hijo ya está llegando a San Antonio. Me lo mandaron sin nada, o sea, con una sabanita y un papel. El señor no tuvo ni siquiera la gentileza de mandar toda la historia clínica de lo que se le hizo a mi hijo ahí en la clínica. La gringa tiene un convenio con el hospital, que cuando, por ejemplo, el sati estaba colapsado, entonces, mi hijo se estaba muriendo. Entonces, tuvieron el convenio con la clínica austral y mi hijo fue ahí. Si bien fue bien atendido, pero ¿qué hicieron? Cuando mi hijo ni bien despertó, lo tuvieron dos días más, tres, y ni siquiera me llamaron a mí. Me dijeron, sí, la vamos a llamar, mamá, quédese tranquila. Cuando yo lo voy a ver, me encuentro con que mi hijo no estaba, me lo habían mandado, no me avisaron nada. La verdad, ya no sé qué pensar, te juro, en serio. Para la que es mamá y pasar por esta situación es feo, porque yo ver a mi hijo así, yo no me puedo resignar de ver a mi hijo así, ¿entendés? Es un chico de 26 años que me lo está boludeando. Yo siento así, me perdonen la expresión, todo lo que quieran, pero bueno, me están boludeando con el tema de mi hijo. Porque los médicos dicen nada, no hacen nada, no apuran, no, no. La verdad, me siento que me lo dejaron tirado acá en mi casa y que yo lo ayude. Yo siento eso. Y que, María, ¿qué va a ser lo próximo que tenés pensado hacer? Mira, yo lo próximo que tengo pensado hacer es llamar al doctor Cortés, que nunca te atiende el teléfono, esa es otra. ¿Entendés? No te atiende, no te atiende y no te atiende. Entonces, si este señor no me va a atender, voy a tener que tomar acciones legales para con un cortés. Porque, a ver, mi hijo necesita esa operación. No estamos hablando de una uña encarnada, estamos hablando de una placa en el cerebro. Mi hijo tiene convulsiones agresivas. Mi hijo está alucinando. ¿Qué esperan? ¿Qué esperan? ¿Que mi hijo quede paralítico? ¿Que mi hijo quede mudo? Acá, iba a hacer los ejercicios. Bueno, resulta que uno porque no tiene teléfono no me puede avisar, el otro porque no viene, la fonobióloga tampoco, desapareció, no sabemos nada. Ahora, llamo para ver a la psiquiatra y bueno, no, tráeme el carnet para la medicación, pero vení, ve, no quiero hablar con vos por las convulsiones que le están agarrando, ¿me entendés? Entonces, no hacen domicilio, no hacen domicilio. Nadie te da pelota, porque la verdad, nadie te da pelota. Entonces, ¿de qué? ¿Me lo dejaron tirado acá para que mi hijo quede aquí? Yo, como puedo, con mi esposo lo ayudamos a caminar, lo agarramos entre los dos, él pone lo del pobrecito, ¿entendés? Porque él pone toda su fuerza, toda su gana, pero él necesita de profesionales. ¿A dónde están los profesionales? ¿A dónde se metieron? Bueno, Casa Day dio, vos fíjate, dio una casa acá para un segundo museo. ¿Qué necesidad hay de un segundo museo, no? Cuando yo necesito una casa mucho más cómoda por mi hijo, ¿entendés? Y según dice que la hija del dueño, que son casas ferroviarias o no son casas hereditarias, porque son de ferrocarril y no es herencia, no es lo mismo una casa particular a una casa de ferrocarril. Y bueno, el señor Casa Day la tomó como donación para otro museo. ¿Para qué? ¿Para que lo prenda en fuego? Como decimos con el que estaba un poco así. ¿Por qué no preguntó a ver qué familia necesito una casa? Yo, hoy por hoy, estoy necesitando una casa más cómoda para... No para mí, no para mí, ¿entendés? Para mi hijo, para poder moverme más tranquila para mi hijo, para que mi hijo tenga una ducha, ¿me entendés? Y yo, aparte, estoy viviendo al fondo. Un pasillo, para salir para afuera, es tierra. Se me complica todo un montón, todo un montón. ¿Entendés? Entonces, yo le digo al intendente, ¿sabés a cuánta gente? Y yo lo he visto. ¿A cuánta gente ayudó? ¿A cuánta gente le dio casas que hoy por hoy están viviendo afuera y las casas las tienen alquiladas? Yo le digo, yo me tenía de amiga en Facebook, en Facebook, en Facebook, en Facebook, en Facebook. Nunca jamás pedí nada a ningún político, jamás. Nunca jamás hice campaña a ningún político. Y hoy por hoy, él sabe la situación de mis hijos. ¿No? Entonces, ¿por qué? ¿Qué tengo que hacer? ¿Encadenarme a la municipalidad? ¿Para que me den pelota? A ver si me pueden dar una casa como una gente para que mi hijo viva como una gente. Ya que los médicos no hacen nada, por lo menos, no sé, que mi hijo no quede tirado en una cama así, ¿me entendés? Entonces, pues, nada, yo... ¿Después de la operación? Sí, aparte, vos fíjate, después de la operación que le vayan a hacer a mi hijo, se necesita juntar un millón de pesos para la rehabilitación, que son tres meses en IREM de Bahía Blanca. A ver, ¿cómo hago yo? Que es el más económico que hay. A ver, ¿qué hago? Yo estoy sin trabajo. Porque yo no puedo trabajar más. Yo tengo problemas de columna, cobro también una pensión. Es una pensión mínima, ¿me entendés? No me alcanza para nada. Mi padre se quedó sin trabajo. Somos nosotros dos, no tenemos nadie que nos ayude con el tema de bañar a Gaby, de cambiar los bañales a Gaby, de dar la comida a Gaby. Gaby es un bebé. Es un bebé. Y creo que, no sé, yo ya no sé, no sé ni cómo actuar, no sé cómo hacer. Yo también soy una persona enferma, yo tomo pastillas para la depresión, tomo antidepresivo, tomo para la presión, tomo para las pirinetas de todos los días, para poder dormir, porque no duermo. ¿Me entendés? Entonces, no sé, no sé qué hacer. Pongo público, ahora me dio a vender el teléfono, el único teléfono que hay, es el mío. Y va a vender el teléfono a él, porque bueno, lamentablemente el dinero se va, porque Gaby siempre necesita. Y él no puede comer pan, porque el come pan, en el sopado está perfecto. Porque se lo remoja bien y queda blandito. Pero después, si le das pan, él se ahoga. Sí. Yo no puedo, no puedo correr el riesgo de la vida de mi hijo. Están jugando, la verdad, están jugando con la vida de mi hijo. María, vamos a repetir nuevamente, ¿cómo se llama la operación que tiene que hacerse su hijo? A mi hijo le tienen que poner una placa de pitaño en la parte derecha de la cabeza. Él en esa parte no tiene nada. Él está abierto, bueno, ahora se calizó, obviamente. Pero bueno, específicamente los puntos principales, yo tomé nota recién, es que bueno, que puedan operarlo y a la vez necesitas un sustento. Y sí. Sí, sí. Yo necesito que se mueva todo esto, ¿me entendés? Que no sea un paciente a la deriva. Es así. Nosotros en nuestro lugar, bueno, vamos a tratar de difundirlo, poner estas partes, justo Florencia, que es la encargada de las redes sociales, está escuchando y bueno, vamos a poner esto. Voy a poner una de las imágenes que usted me envió, con su permiso. Y bueno, nada, difundir esta situación y ver qué va a pasar. Vamos a seguir atentos a esta situación y bueno, no dude que nosotros con las redes sociales también tenemos varias personas que nos siguen, así que vamos a insistir y apoyar esta causa que es re importante para Gabriel. Gabriel, le mando un saludo grande, estamos hablando, nos mantenemos en contacto y de alguna forma va a ser escuchada, va a ser escuchada y van a actuar. En ese sentido es un poco, o sea, es medio raro decirle que se quede tranquila porque está desesperada y es entendible como mamá, pero a la vez que no está sola, vamos a entre todos, siempre como la comunidad recién lo decía, siempre hay mucho apoyo y esto lo vamos a hacer bien visible. Sí, yo lo que te quería decir también, porque seguramente el señor Casadeiro va a escuchar, yo me voy a poner acá enfrente de la playa, voy a esa rosquita, hay mucha gente que vende sin permiso, entonces te lo pasas sabiendo, yo me voy a poner esa rosquita y si me vienen a sacar, bueno, no voy a salir porque yo de alguna forma tengo que hacer plata para sacar a mi hijo adelante y para que mi hijo tenga todo lo que necesite para comer todos los días. Tal cual, tal cual y está bien, es la forma también de que si quieren venir a sacarla o algo, bueno, nada, usted le pueda plantear la situación que está y vamos a ver qué acción van a tomar. Sí, tal cual. Bueno. Hay muchísima gente que vende así y él no hace nada, entonces yo tengo una buena causa. Bueno, María, le mando un saludo, un saludo a su hijo, a su familia y, bueno, cuente con nosotros. Muchísimas gracias por estar y, bueno, por apoyar. Muchas gracias. No, por favor, por favor, María. Buenos días. Buenos días.